buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando los vídeos muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis por pasaros a nuestro canal tío que se agradece un montón el apoyo tío y gente vamos a ir al lío vamos a empezar vamos a empezar a ver tainter los nos queda eso tío nos queda eso que dice jesús como estamos a ver tan te llego a ver si no lo quitamos en el medio a ver si no lo quitamos en el medio pues eso ese va a ser mi mes se va a ser mi plan vale de intentar compensar las horas el tiempo que yo esté fuera vale anda y empezamos con un ibs tío vamos a pillarlo para que hay que pillarlo que eso mi plan es hacer extensible a partir del miércoles vale y compensar esas horas que no voy a estar aquí vale el tiempo que voy a estar fuera así que eso vamos a hacer este miércoles nuestro primer extensible por un mínimo de cuatro horas vale por un mínimo de cuatro horas tío vale y a partir de ahí pues todo lo que se tenga que extender no hola casi me da tío pues eso yo espero que que estáis siempre entro harto porque hubiese de menos capaz que vuelvo a clase tras las clases si siguen a vale a clases a las clases si yo te entiendo también sí sí voy a ir una bomba a tu frente eso vale vale que no está y aquí sí vale nada vámonos vale vale y estamos por aquí y nos vamos al final de model o depende cómo vayamos vale depende de cómo vayamos o vamos al final de al final verdadero bueno tampoco es tanto la verdad tampoco es tanto que aproveche fae quiero fan vale 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 ahí está ha visto cómo cómo limpiamos ese vale desproporcionado es que desproporcionado en todo lo harto y yo madre mía ese perro tío yo no sé si escucháis al perro tío pero ese perro me tiene hasta los cojones ya tío os lo juro eh no es el perro sino los putos dueños tío no cuidan al perro tío la verdad porque a veces se juntan chavales tío ahí en la calle tío y está algo más frente a la ventana yo qué sé tío pero es que está todo el puto día ladrando tío está todo el puto día ladrando ese perro tío no tengo ni la más remota idea la verdad es que ese perro tío está que no para tío esto me gusta esto me gusta me lo llevo venga y y ah vale verdad había que podría podía pillar esto ¿no? un momento podía pillar vale arranco podía pillar esto ¿no? hey por lo menos pilló al pájaro pájaro muerto tío vale vale a ver nada nada y pacto vale venga vámonos siempre ladra ese perro creo ya que ya lo tengo ya creo o cuando está solo ¿vale? creo que ese perro ladra cuando está solo es cuando pasan gente ¿sabes? cuando pasa gente o al menos unos chavales se reúnen ahí te ponen hablado y ya está y a lo menos está enfrente de la ventana del perro y no vayas tío no es norma ese perro tío la verdad no es norma tío vale dale uy cuidado eh cuidado el vetralla la verdad la verdad que no entiendo lo que hace tío ahora la verdad que no entiendo para nada lo que hace el vetralla tío venga ahí está madre mía que limpiada tío madre mía que limpiada vale aquí debe estar la super correcto guati es que eres la hostia guati eres la hostia tío cuidadito vale chismata no está nada mal tío no está nada mal es chismata esto que es burp raje burp raje mufi que tal tío que dice mufi ya me he pasado la la liga y los y los post crédito vale que guapo está el jigglypuff hostia mufi yo te bendigo en tu cumpleaños en el nombre el padre espíritu santo qué te parece te parece bien la bendición de tu cumpleaños es lo más alto qué grande pues eso mufi ya me he pasado todo vale ya me queda completada la pokédex lo que no entiendo es cómo buscar los pokémons la verdad la verdad me está me está dando una prece increíble de cómo buscar los pokémons que me faltan tío pero bueno los estoy los estoy capturando tío ojo mira el edu ha hablado ahí por primera vez para felicitar nuestro muffin pues soy yo que me apetece me apetece capturar pokémon y yo los puto shiny tío porque ayer la verdad que no estuve yo buscando buscando shiny las cosas como son no estuve yo buscando shiny que dice el clou como estamos nada vamos a intentar hacernos modder con time test yeko vale venga venga ahí está venga venga ahí está vamos divinamente ole vámonos cuidado cuidado eh está la cosa ahí el puto ibs eh tío que asco de ítem macho otro ui vámonos vámonos vamos a intentar hacer otra sala vale fuera vámonos vámonos chavales vamos a ver hasta donde podemos llegar hoy con time test yeko tío si no hacemos una marca más ya me siento feliz tío y ya nos quedaría solo una marca vale porque nos queda solamente el final de modder y el final verdadero nos queda solo eso tío a ver hostia te imaginas que borro la goma tío borro ahí joder que pena tío que pena no podemos borrarlo eh pues eso en un fin he estado viendo los pokémons del pasado que no lo había visto y están algunos muy guapos eh a ver el de las setas no me gusta mucho vale las setas no me gusta mucho el magneto ese está guapo el 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 jigglypuff me ha encantado la verdad el jigglypuff ese me ha encantado tío y que más que no me acuerdo ya tío todo lo que ha sacado la tía esa ¿no? en el combate de ahí abajo del todo son todos son son todos eso ¿no? y el salamence es verdad es verdad el salamence ese también está muy guapo tío ese también está muy guapo luri ¿qué dices? buenos días y buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal amigo? si no pues voy al final verdadero ya ves tú vamos joder no tienes vida ni nada esos vicios tío vale tenemos por tomar un café son las 10 de la mañana ole aquí son las 2 y media de la tarde son 2 y media de la tarde ala toma por culo una mierda de IBS tío os lo juro tío una mierda de creo que de los ítems más depende de si sabe usarlo o no ¿no? para mí es más inútil tío la verdad el IBS tío porque no lo controlas tú no lo controlas si lo llegases tú a controlar vale algo algo es algo pero no lo controla el IBS lanza cacas aleatorias y como no te des cuenta tengo una caca de esta explosiva ya está toma por culo por eso por eso no me gusta mucho es no tener control las cosas tío vale o toma vale entramos vale un bristo entonces yo lo que voy a hacer voy a pillar esto me doy esto y reventamos ya está y solamente me quito un corazón y nos vamos por aquí venga y nos vamos por aquí venga va por lo menos tenemos un bristo tenemos un bristo chavales vale tampoco es tampoco es demasiado esto eh uy cuidado cuidado que eso lo carga el diablo eh cuidado que eso lo carga el diablo a mi mierda eso también vale pues voy a hacerme la sala primero tío mierda espérate cambio de planes espérate cambio cambio de planes de repente tú joder no lo había visto que estaba ahí es que tío un pequeño despiste y al tomo por culo hacemos esto y lo hacemos ya del tirón hacemos esto y lo hacemos ya del tirón punto ah la mierda tío dejarme dejarme yo no hizo nada mi madre y mi hermano pues persiguiendo me dejadme vale pues ya está pues vámonos vamos a intentar hacernos el boss ya está ya está yo soy feliz ya me lo he hecho ay ya está madre mía qué miedo tío qué miedo tío la verdad es que te da te da el hit y ya está a tomar por culo a tomar por culo tío ya un hit y muerto vale estamos ya vale mausoleo uno tenemos que tenemos que vale un corazoncito ahí prefiero esto la verdad prefiero esto vamos a ir vamos a romper aquí vale nada nada fair light a war que un sunshine ha visto mi inglés vamos linda suerte ha visto el el goku tío ahí volando con su bola de dragón de cuatro estrellas de fondo como utilidad como si fuese un atardecer vale sí que me tiene me tengo que elegir por cojones manda cojones vale pues vamos a hacer una cosa y vamos a ir un momento a donde están los cofres rojos vale a dónde están los cofres rojos porque puede puede haber cositas y tío vale cositas ahí por lo menos tenemos tenemos corazones azules tío y ya está ya está ya lo importante en tener es tener mucha en tener mucha vida por el tema de si te da el bicho es mejor que te de un hit antes que te de el exhaust que tal fae que tal has comido has comido bien has comido bien vale venga uy espérate venga cuidado que las cargas es que no vea tío no hay que estar atento no hay que estar atento vale espérate ahí está así hemos reventado el vicio este para aumentar al menos el pacto no tío la fuerza o la fuerza venga te me hacen mayor hoy y yo no yo no soy yo no soy mayor yo no soy mayor yo no soy mayor yo no soy mayor que va a ir yo soy muy vale esto me gusta tú no eres un chavalín claro claro y yo soy un chavalín vamos yo un chavalito de hey un chavalín y claro claro acabo de nacer sí sí yo vamos con esta con esta barbita estos pelos claro 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 ¿qué dices? estoy chiquito estoy modo chiquito estoy modo chiquito claro aro la barba se nace correcto correcto naru no te falta razón eh oh eh vale espérate joder tío no me salen las cartas inversas que yo quiero que salgan la barba te elige a ti correcto no te está faltando ninguna razón absoluta ¿eh? Isaac yo no sé qué coño ha pasado tío yo no sé qué coño ha pasado aquí tío la verdad a ver qué hay aquí bueno lo de la mosca está bien ¿vale? lo de la mosca está bien es que me tengo que ir tío no puedo no puedo tío menuda madre mía tío menudo plan eh tío qué barbaridad gracias fae por cuidar de tu stream de confianza y cada día el de más gente de war qué bien viene tío a ver tenemos siete de daño mierda que le he dado que le he dado sin querer a la fuerza le he dado sin querer a la fuerza de tanto a apretar no sí, sí, sí y encima los ataques del los ataques del corazón es que manda cojones más rangón me hace falta ole ole venga venga va vámonos vale venga qué barbaridad tío es que tío es una locura esto eh chavales es una locura esto con los con los de las cacas eh tío es la primera vez que juego una una rang así tan apurada eh con este personaje tío anda venga en plan que ala venga venga ay lo ha dejado encerrado vale 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 te lo compro ay cuidado no puedo tío es que no tengo velocidad es que no tengo velocidad tío nada vámonos no tengo velocidad tío joder me queréis dejar tío me queréis dejar de una puta vez tío me agobio con solo verte es que verdad si es que estoy sufriendo mucho tío lo de model lo vamos a tener muy chungo lo de model lo vamos a tener muy chungo tío madre mía y que no me dé el exhaust tío que no me dé el exhaust como me dé el exhaust aquí acaba todo espérate eso me lo pillo me lo me lo pillo luego antes de ir a model vale para tener al menos un corazón azul extra tío el caso es para que no me den hit ahora vale porque no veas que barbaridad tío que barbaridad venga va vale fuera vale 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 ya está aquí ya está aquí esto vamos a buscar secretas está aquí nada no me has dado absolutamente nada y aquí está la super y nada tampoco ahí tío me cago en todo vale por lo menos como hay tantos corazones azules vamos a entrar aquí vale por nada por nada por nada vamos a por el chupete tío y al lío chavales al lío al lío bueno chavales prefiero que me den hit antes de que me den el exau y no vamos fuerte no vamos apenas muy fuerte tío esto es cuestión de esquivar cuestión de estar atento a todo y nada esa es la vida que tengo y al lío esto es esto es lo que hay esto es lo que tenemos no hay más nada que hacer chavales entrobando uuuh no hay más que duras no hay más ancho please chavales tú pero lo has la chavales su 鍋 aquí an ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy allá, eh. Solamente el... el Bridgestone y ya está, eh, tío. Me he motivado. Gente, dale a like, compartir el canal, suscribirse, y que estéis... ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeee!